¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así? ¿Por qué me importas tanto si yo no soy así?